Buenas noches. Hola, me escucho. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Es la primera, ya la voy a marcar. Yo creo que hay más conectados. Sí. Solo te la veo, vamos a ver. Veo como quince. Sí, así es. Veo como dieciséis participantes. Están encendiendo las cámaras. Ilcia, ya la vi. Vamos a comenzar ya. Buenas noches. Qué triste que tengamos que decir esto en vez de buenas noches, pero si no me apuro, no termino. José Daniel Aguilar, ahorita lo estoy viendo. José Daniel. Presente, licenciado. Eh, ok. José Daniel. José Daniel, número dos. Aquí está. Eh, bueno, Lilian, ya la vi. Liliana, Michelle. Vamos a ver, Liliana. Me la estoy viendo. Michelle Cortés, ¿Verdad? Sí. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Este, quiero ver a quien más veo, que se me mueven ahí. Carlos Ernesto Tobías. Presente. Carlos Ernesto es el número dos de la lista, o sea que no me puede perder. Eh, ¿Quién más estoy viendo? Flor de María. Flor de María, Flor de María, ya la vi. Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal, Florcita? Bien, gracias a Dios. Bien, gusto saludarla. Eh, bueno, además ya lo vi, ya lo vi, que no se me ha aparecido. Francisco como que apareció por ahí. Frank, levanta, ahí está Francisco Edgardo, ya lo vi. Se me había perdido por un rato, que se mueven ahí ustedes. Presente por la patria, licenciado. Eso es bello, Francisco Edgardo, esto. Buenas noches. Buenas noches, María de Los Ángeles. Buenas noches para todos. Ahorita la estoy capturando aquí. Gracias. Ok, este, quiero ver a quién miro más. Este, Glenda, la estoy viendo ahorita, Glenda. Aquí está, presente. Ya la vi, Daniel Glenda. ¿Quién más? José Daniel, ya te había mencionado, José Daniel. Aguilar González. Eh, sí, creo que sí. Es que volviste aparecer. Yesenia Carolina. Buenas noches. Yesenia Carolina. Echeverría. Echeverría, Echeverría. Leticia Esperanza. Leticia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué? Yanet Abigail. Por ahí me salió Yanet. Sí. Yanet Abigail. Yanet. Ay, Dios mío. Jacqueline Roxana. Ahorita la estoy viendo en la niña ya. Aquí está la niña ya. María de los Ángeles. Ya lo veo. Lourdes Portillo. Vamos a ver. Buenas noches. Aquí presente. ¿Qué Yanet Miguel? María de los Ángeles. Ya ves. Carla María Farfón. Carlita. Buenas noches. Vamos a verla, Carlita. Buenas noches. Presente. Carlita. Aquí está. Eh. 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 Ah. Flor de María Muñoz. Flor de María no la había nombrado, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero sí, gracias. Vaya. Así despacito y no me se me alboroten, ¿a quién me he mencionado? Buenas noches. Ajá. A mí. Rodrigo. Rodrigo Joel. Sí. Buenas noches. Ahorita vamos, vamos a ver, espérenme un ratito. Ok, Rodrigo Joel. ¿Quién más? Simón. Don Simón. Sí, correcto, aquí estamos. Sí, don Simón. Ahorita. ¿Quién más? Este. Buenas noches a mí. Hola, Marisita. Hola. ¿A dónde está? No aparece. Sienta la cámara, ¿por qué no? No aparece. No, es que no puedo encenderla porque tiene un programa y no, no se lo puedo quitar, entonces no, no me va a ver. Aparece ahí como el programa. Gracias, Marisa. Vamos a ver, aquí está. ¿Quién más no ha mencionado? Yo, yo. Diga a Diana Carolina. ¿Usted es la número uno de la lista? No, la tercera es. La tercera es. Yo, dice. Este, ¿quién más no ha mencionado? Este, alguien me dice, no lo dejamos al final, ¿les parece? A mí no me he mencionado. Jocelyn Rosemary, ok, yo sé que no aparece usted ahí, enséñeme, no la veo. Ay, es que al principio de la clase dije que no podía encender mi cámara, no funciona. Pero no lo había mencionado yo, señor. ¿Mande? No lo había mencionado, no. No, no, apenas voy entrando. No quieren que las veamos. No quieren que las vean, ¿verdad? No, no sirve mi cámara. En la universidad recibíamos clase a las siete de la mañana, ya se imaginan, ¿verdad? Los muchachos, en los muchachos, entonces les dije yo un día, una vez, ¿quiénes se atreven? Y les voy a regalar un punto. Si encienden sus cámaras, yo quería decir, en realidad no estaban ahí viéndome, ¿verdad? No es obligación, ¿verdad? Pero yo imagínense, los tuve que incentivar con un punto. Y de la mayoría se fueron varones, los que se activaron, ¿verdad? Las niñas solo como dos o tres medios se agarraron el pelo y pusieron su cámara por el puntito. Aquí no podemos dar puntos. Pero bueno, ahí estamos ya. Si no, seguimos después y después continuamos con esta cuestión. Debo la chete, como dicen. Bueno, seguimos, arrancamos con la unidad dos. Ya vi que hay mucha gente, solo quiero hablar algo de, de las notas. A ver si se encuentra la persona aquí presente que. Josué Samuel, aquí estás. Josuécito, me ha llegado. Que me aparece que ha hecho el examen dos, pero no hizo el uno. Entonces, si alguien lo conoce, le cuentan, oye. Porque le va, va a tener inconveniente ahí con esto. Ok, ya mira mi pantalla. Ya pasó lista. Ya pasé, voy a pasar al final. Perfecto. Para que no perdamos el impulso. Ok, este, vamos con este, la unidad dos, que se titula herramientas digitales. Esta clase que yo voy a dar ahorita de, de, no está en el programa, es decir, no, no es que, cómo explicarles, no es que no está, porque hace, porque haga falta, sino porque yo decidí agregarla con un propósito. En la clase se llama definiciones claves en el ámbito web. Quiero aquí mucha comprensión, sobre todo de parte de las personas que ya están en esta, con lo demás. Yo quisiera mucha comprensión de parte de ellos, porque aquí, así como hay personas que conocen mucho de esto, o ya están metidos en el tema digital, también siento que voy aprendiendo todos los días, pero hay personas que vienen, se van enfrentando a este mundo y, y no, y la, y la terminología, y a veces la documentación, porque yo la he estado leyendo, lleva mucha terminología. Y, y, y la idea de esto es, ya que vamos a hablar y entrar más en materia de, de herramientas digitales, en realidad, la plataforma solo menciona tres temas que abarcarían cuatro días, ¿verdad? Entonces yo arreglé de tal manera de que uno de esos temas fuera este, para poder dar mayor comprensión y tener una, cómo explicarles un mayor bagaje de conocimientos a lo que vamos a ver, de tal suerte de que no le vaya a afectar en su conocimiento, porque a veces cuando está leyendo cosas que son muy técnicas y que las, las, los documentos lo dan como ya un hecho, entonces uno tiene que estar investigando por aparte de eso, la idea de ese tema es, es adicional en ese sentido. Este, el segundo parcial estaría, como hoy es jueves, ¿verdad? El mañana viernes miraría una segunda clase y son dos más allá por el martes, Jacqueline. Entonces, me explico, vaya la orden, por esa razón es que yo incorporé y busqué cómo meter este, cómo decirle, este tema dentro del, ahora es martes, Dios mío, si es cierto, bendito Dios, que estoy pensando, hoy es martes, bueno, sería para el viernes entonces, sí, correcto, Frank. Ya ven que voy comenzando la semana y quiero que se acabe. Este, entonces, es necesario tener un ámbito, un mayor contexto, esa es la palabra, un mayor contexto de las expresiones que se utilizan en todo este tema del ámbito web y el marketing digital para poderles ayudar. Así que la comprensión les solicito a las personas que ya conocen esto, pues si quieren aportar algo con gusto, aquí no hay problema. Lo he tratado de poner, es, es, el texto, es un texto bien sencillo y si ustedes lo quieren buscar, se llama diccionario de marketing digital, si lo quieren buscar, ahí está en la web. Da más definiciones, yo he puesto los más, la más, la más seguida, pues la que se usan más seguido, pero lo más importante, en un lenguaje fácil de aterrizar y no muy técnico, sino que la idea es que lo comprendamos y entendamos de qué estamos hablando. Entonces, dicho esto, vamos a hablar ahorita de algunas definiciones importantes del marketing digital. Repasemos de dónde venimos para comenzar y hemos estado hablando del, del marketing tradicional en realidad. El marketing, le llaman tradicional o convencional, es aquel, aquella, aquel sistema de actividades que me permiten la planificación, la definición de precios, la determinación de una plaza o de un mercado, a un, a un, con una comunicación adecuada y con un producto adecuado. Entonces, de eso hemos estado hablando. Hemos dicho que para, para hablar de eso, permítame un rato, que yo creo que es de ahí, de. Perdón, entonces les decía yo que para poder desarrollar una estrategia de este tipo, el marketing en realidad se auxilia o se asiste del, las famosas 4P. Sin embargo, el tiempo, la tecnología, y hoy la pandemia, aceleró que un chopper que se encontraba en un punto de venta, es decir, en un mercado donde la oferta y la demanda se unen para satisfacer las necesidades de este chopper, hoy ese mercado ya no necesariamente físico, sino que es virtual. Y las plataformas se convierten en ese elemento clave para poder satisfacer las demandas de los chopper o de los consumidores. Si bien es cierto, dijimos que el marketing tradicional se auxilia de las famosas 4P, los retos que lleva el marketing digital implica convertir o adicionar a esas 4P, las 4C del marketing digital, que fue lo último que vimos en la última clase, donde tenemos al consumidor, el costo de cambio, la conveniencia y la comunicación. Eso es lo que hemos estado viendo hasta este momento. Sin embargo, para aterrizar en un mejor estudio de estas herramientas, es necesario que nosotros conozcamos algunas definiciones claves del marketing digital. Y yo he dividido esta serie de definiciones en dos puntos de vista, por así decirlo. O en dos, en dos excepciones, dos grandes divisiones. La primera de división sería aquellas definiciones que abarcan el internet en general y que las documentaciones lo dan por hecho cuando uno comienza a leer esto, lea libros, etcétera, y o se auxilia de YouTube o lo que sea, estas las dan por hecho de que uno las conoce. Pero hay, hay personas y ya vemos personas que no las conocemos, no las conocíamos, necesitamos entender de qué se está hablando. Entonces yo he dividido esto en aquellas definiciones que abarcan el internet en general y aquellas definiciones que se aplican al marketing digital específicamente. De tal suerte que la unión de las dos pues nos va a dar una conceptualización más clara de las diferentes herramientas digitales que vamos a estar viendo posteriormente. Y no solamente herramientas, sino que estrategias que vamos a estar viendo más adelante. Hablemos en primer lugar de esas definiciones que aplican al internet en general. Vuelvo a repetir, son las más comunes, no son todas. En un lenguaje bastante sencillo y ya no, no muy técnico, porque la idea de esto es tratar de comprender de qué se está hablando. Y esta es una de las cosas bien claves, sobre todo nosotros, ustedes, y nos y yo que estamos en el tema de marketing y la venta y el área comercial, estamos acostumbrados a ver generalmente en nuestros productos, ya haciendo un paréntesis de eso, a vender atributos, ¿verdad? En lugar de vender beneficios, ¿verdad? Cuando alguien me quiere vender un carro, me dicen que tiene frenos ABS, que tiene una computadora, no sé qué, que permite este, un montón de, de, de atributos que trae el vehículo, pero no me dice específicamente para qué me sirve, entonces yo me quedo un poco enchivolado. Y si me dijeran en lugar de decir, mira, este tiene frenos de tal tipo con esta tecnología, mira, este freno lo que te permite es que no haya derrape en caso de un frenado de emergencia, esto es lo que te permite una dirección estable, etcétera, etcétera, pues también está vendiendo el beneficio. Entonces igual tratamos acá, tratamos de que las definiciones sean lo más claras para ver de qué forma me van a servir a mí. Veamos primero esas definiciones que abarcan el internet en general. El primero es la famosa aplicación o app, que es un, una, una expresión muy conocida y que se está, se usa mucho. Bueno, básicamente es un programa informático, ¿verdad? Es un programa que se originalmente, digo originalmente porque hoy ya hasta Windows le llama aplicación a los programas que uno baja, pero originalmente fue desarrollada para dispositivos móviles, dice ese tablets o celulares, ¿no? En un inicio eran programas que con sus propios lenguajes permitían el uso de, permitían una variedad de, de usos, desde, qué sé yo, hay, hay aplicaciones que te sirven hasta que te sirven de espejo, o si te quieres ver y no tienes un espejo cerca, hasta aplicaciones más, con más tecnología, como las que usan GPS y todos los demás. Entonces, básicamente aplicación nos vamos a quedar en que es un programa informático para dispositivos móviles, generalmente desarrollada para dispositivos móviles, pero que tienen un uso específico, dependiendo de la, de la, de la necesidad del usuario. Otro término muy utilizado es la famosa expresión esta, cookie, y esto no sé cuántos, cuántos lo han escuchado, lo han visto, por lo menos esta, esta página utiliza cookies, no sé qué, bueno, en realidad los cookies son pequeños archivitos, ¿no? Que cuando uno entra a internet, a una página específica, se instalan en el navegador de uno, ¿verdad? Por ejemplo, si usted está usando Chrome, o está utilizando Explorer, o Edge, se llama ahora, o Mozilla, estos archivos se instalan en su navegador cuando entra alguna página, y estos, lo que le permiten a, a el cookie, lo que hace básicamente es que a través de números y letras, identifican ese navegador, pero no al usuario, ¿ok? Sino que el navegador en sí, y está enviando información de ida y vuelta de la computadora que está usando ese sitio al sitio web que se está visitando, es decir, al servidor de ese sitio web. Está en el entendido de que sólo es leído y entendido por ese sitio web que la creó. ¿Qué es lo que permite el cookie a la página web que ustedes están accesando, por así decirlo? Bueno, permite conocer lo que, los movimientos que está haciendo dentro de la web, específicamente en esa página. Esto hasta cierto punto invade la privacidad de uno, porque están así, están viendo lo que yo estoy viendo, pues es lo que yo estoy haciendo. Por eso, en las leyes internacionales de protección de privacidad, le tienen que pedir permiso a uno, y siempre le dice este, nuestra página utiliza cookies, si decide, si, si lo acepta, ¿Veas? Uno dice aceptar, inmediatamente los cookies se instalan y permanece como una comunicación bidireccional. Jocelyn, creo que es quien me levantó la mano. Sí, tengo una pregunta. El usuario al aceptar que cookie esté mandando la información de ida y vuelta del navegador en la computadora, este, al ser cerrado, seguirá siempre, digamos, abierto, para que se esté pasando la información. No, en teoría, ya, ya digo teoría, porque me han pasado cosas que después ya se dejan en qué pensar. En teoría, el cookie no sigue trabajando solamente si usted vuelve a abrir el navegador. ¿Me explico? Si usted ya, el navegador lo cierra, etcétera, de hecho, se dice, y por ahí decían que los cookies hasta hacían más lento el, la navegación, ¿verdad? Porque se van instalando, instalando, y son como pequeños archivitos. Entonces, como les digo, uno lo acepta, ¿verdad? Porque a veces quiere ver información, pero en la, en la práctica, lo que está haciendo es invadiendo la privacidad de su navegador. Ahora, en los, en las páginas web internacionales, es obligatorio que usted acepte. Usted ve, entran a la página de la BBC, para ver noticias de CNN y de cualquier otra internacional. En esta, nuestras páginas locales, todavía nosotros no tenemos una ley de la privacidad y de protección de datos. Este país todavía no lo tiene, como tal. Hay un, había una serie de proyectos, pero eso no debería darse. En realidad, no debería darse. Sin embargo, es hasta cierto punto necesario para su navegador, porque es la forma, no voy a decir, para el que genera la página, porque es la forma de tratar de entenderle a usted, a veces, a lo que anda buscando. Jacqueline Roxana, creo que está, sí, Jacqueline. Sí, licenciado, yo tengo una duda con lo que usted menciona. Fíjese de que, este, por ejemplo, yo estaba recibiendo anteriormente un curso, no lo, no lo finalicé, pero estábamos viendo el marketing de, de afiliación. Entonces, decían que las cookies servían porque podían identificar qué enlace al que lo estaba como enviando, ¿verdad? Refiriendo para poder después hacer como un pago a ese sitio. Pero yo tenía entendido que solamente era en esa página. No sabía que también era en todo el navegador. Es correcto, se instala en el navegador. Lo único es que, la única cuestión es que la comunicación es solamente sobre la página que la genera, ¿me explico? Por eso es que, como bien lo dice Francisco ahí, pueden estarse borrando, uno lo puede borrar cada cierto tiempo y hacer una limpieza de cookies. Cada navegador tiene su propio modelo para limpiar cookies y hacerlo más eficiente. Ahora, lo ideal es decir, no acepto, ¿verdad? Es decir, eso es lo ideal. Es decir, no acepto, pero pónganle, a veces uno, hagan una prueba. Traten de, por ejemplo, pongan la palabra viajes, solo por molestar. Inmediatamente les van a empezar a caer publicidades, aunque ustedes no quieran ver, solo den viajes y él le va a empezar a identificar que ustedes pusieron la palabra viajes. Y esa es parte del optimizador que hace el cookie junto con los demás navegadores y con los servidores. Entonces, esta es una forma, tiene su cosa técnica, ¿no? Pero yo lo estoy hablando de una forma muy sencilla. Solo es leído y entendido por el sitio web que la creó y no todos los sitios web usan cookies. Pero no, no hay problema en que pueda robar información, por ejemplo, número de tarjeta. No, 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 eso no, eso ya es distinto porque eso ya es el tipo de transacción segura en la que el navegador o el servidor sobre el cual usted se monta para pagar o hacer un pago, este, ya tenga un sitio seguro de un código clave cifrada, le llaman de seguridad, que no puedan verle sus datos. Eso ya es diferente. De hecho, hay formas los hackers sin necesidad de cookie pueden ver lo que uno está haciendo. El cookie simplemente sirve para identificar su navegador como una persona interesada en esa página y en las diferentes cosas que usted visitó dentro de esa página. Sin embargo, la ley de protección de privacidad, como les digo, sobre todo en Europa, que son más estrictos, incluso con Estados Unidos, este, le obliga a decir que usted tiene que aceptar, sí o sí, el cookie, porque a la larga, pues, si usted tanto navegar, puede hacerle lenta incluso la, la computadora. Entonces, ya el tema de la transacción, sí, eso ya pasa por cifrados especializados, que ya no tienen nada que ver con el cookie, sino con la transmisión de la data. Ahora, pero sí es un tema muy utilizado y un término muy utilizado en este ámbito web. El otro es el concepto de CRM, que son las iniciales de Customer Relationship Management, o gestión de relaciones con el cliente. Esta terminología, que en realidad son herramientas informáticas, que aplican la estrategia de marketing relacional, o de marketing one to one, que se le llama también, surgió a raíz de esa modalidad de marketing, el marketing one to one, para los que, para los que no lo conocen, o el marketing relacional, es el marketing que planteó la máxima que dije ayer, ¿se acuerdan? De que cuesta cinco veces más ganar un cliente nuevo que fidelizar al que ya tenemos. Entonces, es mejor invertir en que el que ya tengo para que no se me vaya, que estar buscando nuevos clientes y me sale mucho más caro, sobre todo en ciertas industrias. Entonces, la estrategia de marketing relacional permite la fidelización, los procesos de lealtad, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace? Diferentes estrategias de eso hay. Por ejemplo, los programas de millas son programas de marketing relacional, que te permiten decir, va ganando millas, 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 va ganando puntos, etcétera, etcétera, y te permiten ganar premios a través de esa ganancia de millas. Esas son estrategias de lealtad, de fidelización en el marketing one to one. ¿Qué ocurre? Y yo les digo siempre a los estudiantes cuando hablamos del marketing relacional. ¿Quiénes son los expertos en marketing relacional? En realidad, son los señores de las tiendas, de las pequeñas tiendas de del negocio, de la colonia. Pues esa persona le conoce a usted cómo le gusta la crema, qué pedazo de la semita le gusta, si es del Barça o del Real. Esas personas le conocen a uno casi de todo. De hecho, cuando alguien anda buscando algo, un trabajo, anda más a la tienda y la tienda les orienta. Entonces, les decía yo, eso no es algo nuevo. En realidad, siempre lo aplicó Don Juan, la niña Mari, verdad, este, la niña Rosa, todas esas personas que, que tienen una tiendita en su barrio Colonia, prácticamente hacen un marketing relacional y lo que implica es una vinculación con el cliente que genera lealtad, pues hay más allá de, más allá del precio, es un tema eminentemente de, de, de fidelización ahí en la, se cae bien, tiene una relación completa con ese cliente. Eso lo puede decir uno con Don Juan y la niña Mari, que tiene 100, 200, 50 clientes, 100 clientes a lo sumo. Pero, ¿qué pasa con los otros expertos en marketing one to one? Que son, por ejemplo, los bancos, las financieras, que tienen miles de clientes. Allí es donde surge el CRM, porque el CRM permite, a través de herramientas informáticas, lograr capturar clientes a través de programas de lealtad. Entonces, que le mandan su carta para cumpleaños, que le dicen, tenés un premio especial, tenés un bono extra, todas esas cuestiones son, eh, tácticas específicas de una estrategia de marketing relacional. Entonces, para desarrollar el marketing relacional, pues que surgió el CRM, como herramientas tecnológicas, informáticas específicamente, que permitían el desarrollo de esta estrategia. Eh, no sé, alguna pregunta de CRM, si no pasamos al siguiente. Hipervínculo o link, como le llaman, ¿verdad? Es una conexión electrónica de, de varios sitios web, que se incrusta a través de una imagen, un texto, o cualquier otra cosa en algún lugar de la página. Eso es lo que se conoce como un hipervínculo. Ustedes lo pueden ver ahí, generalmente de otro color, generalmente azulito, ¿no? Que le dan clic y lo enlaza a otra página. Eso es lo que permite, eso está, incrusta la dirección de otra página, para poder navegar a través de ellas, de una u otra cosa. De hecho, de ahí surgió el concepto de web, de telaraña, porque uno puede andar de un lado para otro. A través de la creación de esos famosos hipervínculos. Otro concepto de, que abarcan el internet en general, es el famoso HTML. HTML son las iniciales de Hypertext Markup Language. En realidad, son aquellos códigos de programación, básicamente, o de, sí, de generación de una página web. Es un conjunto de códigos que generalmente se guardan bajo un formato de texto, pero permiten que cualquier navegador, al recuperar ese archivo, muestra la información en forma de una página web. De hecho, si ustedes, este, solo por curiosidad, ustedes están viendo cualquier página web, y ustedes le dan botón derecho y le dicen, creo que dice visualizar código o algo así, código fuente o algo así, dice, y le va a salir un montón de chuncheretes. La mayoría están en HTML, aunque hay otros programas de generación de página web también, pero HTML fue como el nativo, pues, es sobre el que se montan los demás para la generación de páginas web. De hecho, más adelante vamos a ver una otra terminología que se van a dar cuenta como, sobre todo cuando hacemos keywords o palabras claves, son más fáciles cuando el lenguaje está incrustado en HTML. Entonces, este es simplemente para que tengan alguna idea de qué, porque a veces en esta terminología de internet y todo, uno leyendo aparece HTML. Simplemente es un conjunto de códigos que las personas expertas en creación de páginas pueden utilizar para la generación de, para la generación de páginas web. Nosotros tuvimos un problema hace poco en la compañía, tenemos una, le llamamos sistema de soporte a la decisión, que abarca toda esa serie de información que acumulamos y le permitimos mostrar a los equipos comerciales, análisis de información, resultados de ventas, etcétera, etcétera. Y la base estaba en, la base de la página es muy sencilla porque se la, se creó ahí, la gente de IT lo creó, les digo, yo conozco de esto, pero no soy experto, hablando de, de programación de computadoras, este, la crearon en PHP, que es otro lenguaje, y nos estaba dando un problema de, de acceso a la información y no se podían ver los datos exagerados. Y entonces vengo yo y hace muchos años cuando comenzaba en esta cuestión, generé un HTML sencillo para mostrar las diferentes reportes, porque siempre tenía que estar generando reportes, la mayoría en Excel, tablas dinámicas, y me tocaba estarlas enviando por correo. Yo dije, sí, ¿por qué no hacer, perdón, por qué no hacer una paginita sencilla con hipervínculos y que la gente los esté bajando? Y así fue como hice mi paginita web. ¿Vean? Bien sencillo en HTML, no creo que, no crean que con banner y toda la gran casaca, pero sí tenía su título y sus, este, hipervínculos para bajar la información. Entonces le dije, bueno, ustedes no me dan resultado y la gente reclamándome por la información, imagínense la gente de ventas, ¿cómo voy? Que no sé qué, y ¿cuándo voy a poder ver las cuestiones? Y el portal, ¿cuándo va a estar? Me hice una cosa de estas rápidas con los principales hipervínculos, que era la venta, los inventarios, los pagos, lo principal, lo que todo vendedor y gente comercial necesita ver ya. Y el cuatro o cinco vínculos, ¿verdad? Y se los mostré y se lo mandé. Vaya, abran este para mientras la gente de IT recupera. Y estuvieron trabajando todo esto, una semana, imagínense una semana sin información. Entonces me dice el de IT, ¿verdad? Que hizo la página. Mira, yo no le hago, me dice, no sé cómo que hubo una actualización en Mozilla, en Firefox, que es el que usamos de base, y no me deja entrar. Y yo le dije, gente, que yo me atreví a hacer este, le dije, y le enseñé. Esto, mira, me das una idea, voy a cambiar el código ahorita, y esa parte donde tengo problemas, lo voy a poner en HTML. Y miren, ese fue el santo remedio. Empezó a funcionar, y la gente de IT, va, ya está solucionado. Solamente fue un par de códigos en HTML, y esa fue la bendición más grande. Es un lenguaje de programación, ¿correcto, Walter? Sí, es un lenguaje de programación para páginas web, ¿verdad? Para la creación de páginas web específicamente. Entonces, este, lo que les quiero decir, que este es como el lenguaje más nativo que existe, para poder generar páginas web. Ahora, veamos el siguiente, es lo que se dé, lo que le llaman keyword o palabra clave. El keyword en internet o palabra clave, son esas frases o palabras específicas que un usuario que está desarrollando una página web, introduce en su página para que cualquier motor de búsqueda, sea un browser como Chrome o como Edge o como todos los que existen, puedan ser encontradas dentro de esa cantidad de, no sé, seis, doscientas millones de, no sé cuántas millones de páginas web enlazadas. Pero, ¿qué hace que cuando ustedes pongan la palabra viaje, que aparezcan un conjunto de, ya sea, agencias o, o líneas, aerolíneas, son esas palabras claves que le permiten ser encontrado en la web. Que cualquier usuario que digite palabras o expresiones, le permitan ser encontrados. Entonces, esas son palabras específicas que el usuario pone. Ahora, técnicas para encontrar keywords, las vamos a ver más adelante, cuando veamos las estrategias SEO y SEM. Pero la, lo importante aquí es el concepto, ¿no? ¿Qué es un keyword? Es una palabra específica que me permite poder realizar búsquedas en Internet. El otro, vamos a tener un tema solo de esto, es lo que se debe llamar SEO, que son las iniciales en inglés de Search Engine Optimization o Motor Optimizador de Búsquedas. Ese, el, ese motor, esa serie de, motor de optimización de búsquedas, son técnicas específicas que le permiten a, a cualquier persona que se meta en esta cuestión de la web, para, de una forma natural, posicionar una página web en las primeras, valga la redundancia, posiciones de búsqueda. Por ejemplo, cuando ustedes ponen la expresión eh, medicinas, esas primeras posiciones de búsqueda son importantes y tienen una razón de ser. Ahora bien, hay un montón de técnicas que se necesitan llevar a cabo y desarrollar para que mi página sea en las primeras. Ya, cuando veamos el tema de SEO, se van a dar cuenta lo importante que es aparecer en las primeras posiciones. Entonces, este conjunto de técnicas sirve para posicionar mi página de una forma natural, sin pagar, porque está en la otra, pagando, pero este es en una forma natural. Y la clave está en, en cómo selecciona esas palabras claves, que tienen mucho que ver con los keywords, para poder ser encontrado en una forma rápida y fácil. El siguiente es el famoso URL. Todo el mundo, ¿y el URL? ¿Cuál es? ¿Cuál es el URL? Te dicen. Eh, zonas iniciales de uniform resource locator o localizador de recursos uniformes, se le llama. Es un término técnico que define cuál es la dirección de la web. En pocas palabras, si usted vive en la colonia Sacamil, edificio 430, apartamento, tanto, junto a la cancha, ese sería su URL, ¿no? Entonces, este URL es el que dice dónde está localizado su página web. ¿Cómo se encuentra? En pocas palabras, en una forma técnica, ¿verdad? Y estándar, porque lo que permite eso es estandarizar la forma en que se localizan las páginas. Preguntas hasta aquí. Comentario. De los que ya saben, quieren agregar algo, de una forma no muy técnica, claro, para que lo comprendamos todos. Todo azul. Ok. Estas son las definiciones que acabamos de ver, son aquellas que aplican al Internet. En general, hay muchas otras, como les digo, ¿verdad? Hay un montón de definiciones más. Yo aquí he sacado las, las más, la más clave, digamos, que nos van a ayudar a comprender, a comprender el resto de, de cualquier texto, casi a cualquier lectura. Porque el tema acá es que cuando nos ponemos a investigar, yo, y yo eso espero aquí, y yo siempre les digo a todos los grupos, miren, hablar de marketing digital en 16 horas es positiva, y en total en 40 horas es, es dar un granito, sí, es solo un poquito, solo el gustito. De esto hay hasta carreras completas y maestrías, ¿verdad? Donde uno se incorpora más a esto y se mete con todo. Entonces, lo que yo les aconsejo, sobre todo a los que van empezando y no trabajamos en esto, no trabajan en esto, es que investiguen, que lean, que estudien, y que, y sobre todo que lo apliquen, porque el aplicarlo te ayuda. Pero cuando uno se mete a investigar va a aparecer un montón de terminología y cosas así. La idea, como les dije, es que tengamos una contextualización de lo que significan las cosas de lo que están hablando los libros, o incluso cuando habla otro. Veamos las definiciones que amplican al marketing digital, específicamente al marketing digital. ¿Qué podemos hablar de algunas definiciones de este tipo? La primera es lo que estaba hablando Jocelyn, creo que la verdad, Jocelyn, el marketing de afiliación. Ella recibió un curso completo sobre el marketing de afiliación, pero en realidad es el marketing de afiliación se convierte, y ustedes me van a decir, para los que van entrando, bueno, y tantos marketing que hay. No, el marketing en realidad es uno. Lo que existe son diferentes estrategias de cómo llegar al mercado, y en una unidad vamos a hablar solamente de eso, del go to market. Es decir, diferentes estrategias de cómo llegó al mercado. Una de ellas es en el marketing digital, utilizando la afiliación de marketing. En realidad, estas son como relaciones comerciales en las que yo, como anunciante, quiero, deseo ampliar mi gama de oportunidades de que me miren, entonces comienzo a promocionar mis servicios o mis productos buscando afiliados, ¿verdad? Es decir, me afilio a otra persona, o a otra, puede ser a otra entidad incluso, para promocionar mis anuncios. De tal suerte que si un usuario visita esa página de esa persona, puede en un momento determinado ver mi anuncio y vincularse hacia mi página o hacia la venta que yo estoy haciendo, utilizando afiliación, ¿verdad? La mayoría de veces, el afiliado recibe una comisión por eso, te doy por tantos clics que llegan, tanto por compra, etcétera. Eso es una cuestión de, este, generalmente la mayoría de APPs utilizan esto, es cierto, marketing de afiliación, pero yo lo he visto también en muchas, en muchos blogs, sobre todo de personas expertas, ¿verdad? Personas que les gusta escribir y hacen sus, por ejemplo, hay unos blogueros muy interesantes en temas de marketing y sería bueno que los leyeran. Hay uno que yo estaba siguiendo hace unos meses que estaba hablando acerca de, del posicionamiento específico, en general de marketing, no posicionamiento web, sino que posicionamiento general de marca. Y, y lo estaban entrevistando y él tiene su blog y yo lo estaba revisando, tiene excelentes consejos, es una persona, es asesor de varias empresas. Entonces, esta persona puede recibir afiliación de otros que quisieran aprovechar también las visitas que hacen a ese bloguero para poder promocionarse. La, también, este, los canales de YouTube lo utilizan también, pero aquí hay que distinguir entre una publicidad normal que yo quiero pagar y aliarme con otra empresa o marca, usuario, lo que sea, que a veces no tiene mucha relación conmigo. ¿Me explico? Simplemente es un tema de afiliación para aprovechar la visita en otras páginas web. Y esto es parte de una estrategia de llegar al mercado, pues yo quiero que la mayor cantidad de gente me visite y me vea, yo puedo utilizar la estrategia del marketing de afiliación, pero como, como bien lo dice Jocelyn, 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 perdón, Jocelyn, como bien lo dice Jocelyn, este, este, este es un tema completo, pues aquí estamos hablando sobre las definiciones. Jocelyn nos va a dar un curso de eso porque ya lo recibió. El otro es el tema banner, que es un anuncio publicitario en forma de una imagen gráfica, eso lo saben ustedes y generalmente va a lo largo de la página, pero también puede ir a los costados. Cuando nosotros, yo trabajé en la empresa gráfica nueve años, hace muchos años, y le decíamos roba página, el famoso roba página, que hacía un corte sobre la página, ya sea lateral, y te hacía como una especie de banner, pero gráfico, pero impreso. Este es, este es un dinámico, pues, y generalmente, lo que busca es llamar la atención del usuario. Este es un término que lo vamos a estar viendo bastante, el call to action o CTA. Hay varios tipos de CTA. Este es una herramienta de estrategia, ¿verdad? Que busca incitar al usuario a realizar una acción a la hora de un anuncio. ¿Quieres más información? Da click. ¿Quieres más información? O sea, es una llamada de atención, ¿verdad? Que, que está buscando tener un interactuar más tiempo con el futuro chopper, futuro consumidor, a través de decirle que haga algo. Llena aquí tus datos, escríbete aquí, este, mira más información, puedes, puedes, este, visitarnos, etcétera, etcétera, lo que sea, pero eso se le llama CTA o call to action, ¿verdad? Y, y básicamente, como le dice, es una herramienta de comunicación publicitaria. Otra definición es lo que se debe llamar el CTA o costo por acción. Aquí hay, hay diferentes modalidades de costo por acción, ya sea costo por click, costo por visita, etcétera, etcétera. Y este es el modelo más común de compra de publicidad interactiva en la web. Y está basado en el pago de la publicidad a través de una acción específicamente definida. Y la cual es ejecutado por el usuario en respuesta a un anuncio. Entonces, estas acciones pueden, pueden variar desde dar un click hasta realizar una venta. Todo depende de la negociación que uno tenga en la publicidad que se va a hacer. Entonces, el costo por acción es el, el mecanismo más utilizado hoy para poder comprar publicidad en internet, ¿verdad? decir, yo le puedo decir, bueno, te voy a, el, el, el costo va a ser por tantos clics. O el costo va a ser por una transacción específica. O el costo va a ser por el relleno de esto. Entonces, es lo que se le llama costo por acción y es el modelo de compra publicitaria más común hoy por hoy. La otra definición es de comercio electrónico o como se le llama como e-commerce. Este es un modelo que se centra específicamente en transacciones realizadas por internet. Yo siempre lo, lo, lo menciono y lo vuelvo a decir. El e-commerce incluso surgió antes de lo que se ven llamar hoy marketing digital. ¿Por qué? Porque lo primero que comenzaron a hacer las empresas, no más la evolución del web 2.0, es comenzar a vender por internet. En realidad es lo que se busca, pues, al fin y al cabo, cualquier estrategia aterriza en la venta. Definitivamente. Pero, no necesariamente aquella persona que realiza e-commerce está haciendo marketing digital. Posteriormente, surge otro modelo. Ese no lo puse ahí, creo yo. Y es el e-business, que ya es distinto. Porque el e-business abarca el e-commerce y el marketing digital. Porque ya convierte en la empresa, en una empresa centrada en internet. Donde todas sus transacciones, incluso las de compras y las de, y las de venta, las de compras, el de abastecimiento, etcétera, son, son ubicadas específicamente en sistemas, en la web. Pero, cuando hablamos de e-commerce, estamos hablando de un modelo de negocio que se centra en transacciones realizadas por internet. Hay un tema que no sé si que vamos a alcanzar a ver. Y en las diferentes modalidades de comercio electrónico que pueden haber. Y es el B2B, B2C, B2G. Es decir, B2B es business to business, de empresa a empresa. Generalmente es, es dada por aquellas organizaciones que transan en internet solo con otras empresas. Se llaman business to business. El otro sería B2C o business to consumer. Son esa modalidad de comercio electrónico en el cual las empresas se centran en vender directamente a consumidores finales. Pero también hay otras modalidades que han surgido. Por ejemplo, el B2G o business to government. Son esos modelos de negocio en las que las empresas se especializan en abastecer a los gobiernos, ya sea gobiernos locales o gobiernos nacionales. Hay empresas que tienen canales específicos para atención al gobierno. Y el otro que está muy común también hoy, y ustedes lo ven, marketplace es un caso, dice el C2C o consumer to consumer. Son consumidores que están interesados en transar algo que les sobra y que no lo tienen o que necesitan un ingreso adicional. Bueno, yo veo que mis hijos hacen eso seguido. Les aburre un celular. Voy a vender este y compro otro. No sé cuánto lo han visto, pero ellos lo hacen. Yo espero que se me acabe el mío. Pero ellos no, se aburran de uno y compran otro. Entonces ese es consumer to consumer. Y ahí ustedes pueden ver mucho en marketplace y en otras plataformas en las que esto se da, pero hay uno, creo yo, que miraba yo, que por cierto, por ahí tengo un comercial que me encantó y es el de Mercado Libre, creo que sí, donde alguien quiere comprar un beso, que alguien vende besos y alguien se la compra. No sé, no sé si vieron ese comercial, pero dando a entender que cualquier cosa se podía transar a nivel de consumidor. Entonces este es el caso de los diferentes modelos que pueden haber en e-commerce. Creo que vamos a tener una clase solamente de comercio electrónico sin este temario un poco más cerrado que los que otro que había visto y en el otro temario tuve la oportunidad de hacer una clase solo de e-commerce y de las diferentes características y las estrategias para poder montar una tienda virtual, pero si, si queda chance, vamos a ver cómo lo metemos. Otro, también sobre un tema que vamos a ver al final de esta unidad, es el email marketing. El email marketing, mucha gente lo confunde con correo spam o correo basura, no es así. El correo electrónico como marketing constituye una excelente herramienta para poder abarcar mercados o para poder cautivar a alguien que ya compró algo. Y lo que permite es transmitir ofertas, generar demanda y lograr incluso estrategias de fidelización si se quiere, buscando mandar correos en una forma masiva, pero no como el concepto de masivo que se conoce hoy, porque si se hace de forma masiva, como se conoce hoy, cae en la categoría de correo basura. No, este, el email marketing, el usuario ha dado consentimiento de que me estén enviando información. Me explico qué es la diferencia, pero vamos a verlo más adelante con el tema específico de email marketing, las diferentes formas de enviarlo, de estrategia y cómo usarlo bien. Creo que es el último tema. El otro concepto es el índice de deserción. Este es un indicador ya de analítica web específicamente y generalmente se utiliza bastante en comercio electrónico. En realidad mide el porcentaje de visitas que se perdieron en las diferentes etapas de la compra o navegación. Cuando uno tiene una página o una aplicación de venta específicamente que quiero vender, hay muchas formas en las que un chopper se puede rajar, por así decirlo, y dejar de, y no continuar con el proceso de compra. Existen varias etapas, desde la búsqueda del producto hasta lo último, cuando ya uno va a cerrar y viene el clavón de la tarjeta de crédito, hay diferentes etapas. Entonces lo que mide el índice de deserción es de todas las visitas que comenzaron el proceso de compra, cuánto desertaron y en qué fase del proceso. ¿Qué permite el índice de exerción? Bueno, entre otras cosas, me va a ayudar a identificar si hay algún problema en mi página web, en cuanto a la ruta de compra, de chopper. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me ayuda a determinar si el mensaje mío no es lo suficientemente claro para poder ver en qué, en qué momento se deserta el cliente. Y hay diferentes formas. Y aquí es donde yo les digo a ustedes que uno tiene que hacer un esfuerzo cuando se mete en esta cuestión. Generalmente cuando empezamos a estudiar marketing y los que ya trabajan en eso lo saben, uno como que se sale de y entra en una élite diferente. Bueno, soy el marquetero, los demás son los consumidores y yo nunca fui consumidor. Y se le olvida que uno también es consumidor. Entonces, esta cuestión es de ponerse en los zapatos del consumidor para ver qué siente, qué piensa y en qué momento puede desertar, incluso para hacer modelajes de compra. Fíjense que los supermercados utilizan estos modelos a nivel de la, del mueble. ¿Verdad? Los supermercados, muchos de ellos utilizan estos modelos, pero a nivel del mueble, de la góndola. Uno hace diferentes estrategias de ubicación para la venta del producto. Acuérdense que el supermercado, el mueble es el que vende, pues ahí no hay alguien que te esté, bueno, sí, hay unas muchachas que están tratando de impulsar un producto, pero la mayoría de veces, este, sobre estas personas están por un tiempo definido. La mayoría de veces, el mueble es el que te vende. Entonces, uno tiene que buscar en qué momento o cuál es la ruta. Nosotros le llamamos específicamente el árbol de decisión de compra. ¿Cómo es que transita ese consumidor a la hora de estar en el, en esos cinco, diez segundos que está frente a un mueble para comprar? Aquí el tiempo a veces es mayor. ¿Por qué? Porque la gente está en su comodidad de su casa, en su computadora y tiene más chance de pensar. Entonces, ¿cuál es ese proceso en la que existe la posibilidad o puede haber, se está existiendo la mayor cantidad de diserción, de deserción? Y la idea es mejorar todas esas plataformas que uno tiene y cómo revertir esos índices. Entonces, se utiliza mucho en comercio electrónico. Preguntas, alguien levantó la mano. ¿No? Cuando están muy callados, me preocupo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién? ¿Yo sé? Sí. Ah, yo sé. Diga. Sí, este, en el índice de, 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 no es diserción o deserción. Deserción, sí. Deserción, este, se requiere más bien en, en, en innovar, bueno, poco a poco lo, 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 el comercio. Es que, sí, es parte de, porque, por ejemplo, vaya, le voy a poner dos casos. Algo que me pasó hoy a mí, hoy. Estoy un poco abandonadito, le cuento. Abandonado porque mi nuera se fue de viaje. Le voy a contar toda la historia, me gusta. No le van a contar a nadie, me gusta el chambre. Mi nuera se fue de viaje y mi querida esposa me abandonó y se fue para, a cuidar a mi, a mi nieta. Entonces me ha tocado estar yendo a comer allá. Y como soy un macho bien hecho, no es mentira. Lo que pasa es que no puedo cocinar, solo puedo hacer huevos. Entonces hoy quería pedir pupusas. Y entré a la aplicación esa de, de, ¿cómo se llama? Aplicaciones de Uber Eats, you know. Entonces quería, encontré por ahí unas pupusas de la esquina. Y comencé, va, era, agarré mi combo, va tanto, por tanto, por tanto, y todavía yo de buen marido le dije a mi esposa, tú vas a querer pupusas, fíjate que yo voy a comprar. Vaya, pues, traerlo. Entonces estaba comprando. En eso me cae un mensaje de, de mi hijo. Este, ¿están comprando pupusas? Sí, vamos a comprar pupusas. No, yo las voy a pagar, pídanlas a tal lugar. Entonces, honestamente no sé cómo vaciar el carrito. Y el carrito ahí quedó. Y no me dio la forma de vaciar el carrito, pero yo deserté de esa compra. ¿Me explico? Ya las había escogido. Eh, la aplicación me dio, este, las opciones que tenía, si quería plátano, etcétera, etcétera. Yo fui agregando a mi carrito. Y a pagar iba, cuando me cayó eso, y yo deserté. Entonces, la deserción es la acción a través del cual, en el proceso de la compra, yo dejo de seguir comprando. ¿Me explico? ¿Cuál, qué significa el índice? ¿De cuántas personas entraron hoy a Uber Eats? Dejaron de hacer la compra cerrada. De cien personas, quince no salimos y no pagamos, ya no seguimos, quiere decir que el índice de exerción es del quince por ciento. ¿Verdad? Poniéndolo en, en, en número cerrado, pues, ¿Verdad? Si entran cien personas y revisan mi página web, y de ellas, quince, veinte, treinta, empiezan el proceso de compra, y ya no lo concluyen, por diferentes razones. Ya les conté la mía. Ese se llama índice de exerción. ¿Para qué sirve? Bueno, porque yo puedo ver en qué momento desertaron. Probablemente, en el caso mío, hubiera desertado, ah, no hay de las que me gustan, y yo ya no seguí. Entonces, probablemente, tantos desertaron en el paso uno, donde se escoge los tipos de pupusas que uno quiere. Otros desertaron en el paso dos, donde estaban viendo los extras. Otros desertaron a la hora de pagar. Entonces, dependiendo. Entonces, ya uno puede hacer un análisis, ya con otro tema que vamos a ver más adelante, que se llama analítica web, para identificar si el problema es circunstancial, como en el caso mío, o si fue problema de la página, porque a veces uno se topa con algo en las páginas que no entiende, y decide mejor no seguir comprando. Y eso le ayuda, Jocelyn, a mejorar su página y su proceso. Hacerlo más corto, optimizarlo, o aclarar dudas. En el, ajá, correcto. En algunas aplicaciones, es cierto, es verdad, José Daniel, en algunas aplicaciones, la misma, probable que me caiga uno más tarde, que por qué no seguir comprando, o te estamos esperando. Bueno, los que hacen eso son los de la Farmavalúe, por ejemplo. A mí me gusta la aplicación de Farmavalúe, aparte de los descuentos, ya les estoy haciendo propaganda de esto, y ni me dan mis cinco, no crean que soy influencer. Este, pero, me gusta la aplicación, es bien sencilla y práctica, pero a veces han habido ocasiones en que, ya no, no sé por qué razón, se cancela, y dice, ahí tenés tanto abierto, ya no vas a seguir, por qué, por qué cerraste, por qué ya no seguiste, etcétera. Entonces, eso le permite a uno mejorar sus páginas, o mejorar el proceso de compra, cuando se da en ciertas etapas de la compra. No sé si la enchivolé más. No, no, de hecho, ya comprendí mejor esa parte. Ok. Muchas gracias. Excelente. Esto no le va a dar bien el examen, no se preocupa, pero de todos modos, si la idea es, es que tengamos una, una idea más clara de todo lo que viene después. Otro concepto es el famoso pop-up, ¿verdad? Yo no sé cuánto lo han visto, esos que le dicen este programa bloquea los pop-ups. Ese es un formato publicitario que aparece como ventanas emergentes, ¿verdad? Sobre un navegador. En muchas ocasiones los navegadores los bloquean porque a veces hay publicidad invasiva. Uno, y en muchas ocasiones los pop-ups son ventanas que te vinculan a páginas que no son muy seguras en cuanto a virus o cualquier otra cosa. Entonces, este, por esa razón es que muchos navegadores bloquean los pop-ups. De hecho, generalmente los, los navegadores ya cuando pasan por la seguridad de las empresas bloquean los pop-ups, por lo menos en la empresa de nosotros que están bloqueados, porque en muchas ocasiones permiten la, la, el dar un clic equivocado a venta páginas no muy seguras, que pueden causarle problemas incluso a la seguridad de los servidores y muchas empresas lo bloquean, ¿verdad? Ajá, correcto. Y en los firewall es donde se, se pueden quitar ese tipo de cosas. Gracias, Fran. Siguiente. El SEM, también lo vamos a estudiar en la otra clase. Son las iniciales de Search Engine Marketing. Este, o sea, es motor de búsqueda marketeado, por así decirlo, a través de marketing. Estas son estrategias específicas para poder investigar y ayudar a posicionar mi página en un buscador, pero pagar. La diferencia con el SEO es que el SEO es entender cómo funciona para poder aprovechar las primeras posiciones, casi que de gratis. En cambio, el SEM, aquí sí hay un pago. Y de qué manera puede ocupar estas técnicas o estrategias que están asociadas para que pagando yo pueda aparecer en las primeras posiciones de los resultados. Vamos a ver este tema más específicamente, más adelante. Y el último es lo contrario a la tasa de deserción. Es la tasa de conversión. Es todo lo contrario. Que se puede decir que es la medida del éxito de cualquier anuncio, pues de aquellas personas que visitaron el anuncio, que entraron al proceso. Cuántos de ellos se convirtieron en clientes de verdad y se realizaron una transacción. No se puede decir que es una medida de éxito respecto generalmente al número de clics o al número de visitas. Cuántos de estos se convirtieron en verdad o me dejaron los billullos y me permitieron ganar. Es lo contrario a la tasa de deserción. Y vamos a ver. Ahí terminamos. Gracias a Dios. Ya me había cansado. Preguntas, dudas, quejas o resentimientos. Vamos a Carla María. Dele. Yo tengo una pregunta respecto a la plataforma. No sé si al terminar el curso ya no tendremos acceso a ella y al material. Al terminar. Después de que el curso termine para mí, las dieciséis horas generalmente ustedes tienen de, yo he calculado entre tres y cinco días antes de que se cierre. De hecho, hay un mensaje en la plataforma cuando se va a cerrar. Y entonces todavía en esa época yo creo que van a tener acceso. Después de eso sí, tengo entendido que ya lo cierran definitivamente. Comprendo. Muchas gracias. A la orden. Vamos a pasar a a los que se quedaron. No sé si ya vino José Samuel. Ya estás aquí, José Dito. No, vaya, no vino entonces. Vaya, alguien que no. Yo. Vino después. Ajá, hijo mío. Jaime Remberto. Eso. Sí. Vamos a ver Jaime Remberto. Aquí estás ya tomado el punto. ¿Quién más? Yo soy Anabel García. Anabel García. Anabelita. Bueno, ahí les estaban diciendo que se entraran completamente con su, con su, ¿cómo se llama? Con su duiva. Anabel, tiene otro nombre, Anabel. Jocelyn, la última de la lista. Ah, por eso estaban diciendo, porque no se encuentran desde, como después les hacen una auditoría aquí a ustedes, todo lo que hablamos. Eh, alguien, perdón, aparece, tú me dijiste tu nombre, hijo mío, que. Walter. Ahí está, eso, aquí viendo Waltercito. ¿Quién más? Gracias, gracias. A la orden. Aquí me está levantando la mano ahí. Ah, no. No. Eh, ok. Sí, las clases las pueden trabajar, las pueden bajar de YouTube, este, Frank. Alguien más que no le ha mencionado. Que, que vino tarde. Carlos Eduardo Vigil, no está. José Daniel Márquez Crespín. Eh, José Samuel Reyes Castro, como que lo ve ahí. Kenny Vanessa. Eh, Natalie Beatriz. Y Rodrigo Eduardo Rojas Castro. Tania Elizabeth Martínez Cález. Ah, pues no. Estamos bien. Ya tienen sueño, yo también, vamos a dormir. Dios les bendiga, se portan bien, descansen. Hasta luego, Waltercito. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.